Otra función del modo de configuración de RM es la capacidad de explotación de datos. Le permite buscar radios, configuraciones o conjuntos que utilizan parámetros particulares. Veamos un ejemplo. Para iniciar la explotación de datos, abra la lista de acciones. Vaya a Administrar y a continuación, Explotación de datos. Cuando se abre la vista de explotación de datos, puede ver todas las consultas definidas en la base de datos de RM. Haga clic en el botón Agregar para crear una nueva consulta. Estará buscando campos de parámetros dentro de los conjuntos. En el cuadro de diálogo Nueva consulta, seleccione un tipo de consulta. El tipo de consulta determina qué se devuelven los resultados de la consulta, radios, configuraciones o conjuntos. Por ejemplo, busquemos todos los radios que tengan la respuesta de audio inteligente configurada en Normal. Establezca el menú desplegable Buscar en Radios. Después de hacer clic en Aceptar, se abre la ventana de consulta de radio. Las columnas se utilizan para generar las cláusulas para la consulta. En primer lugar, haga clic en el campo Establecer categoría para abrir la lista desplegable y seleccione una categoría para la primera cláusula. Seleccione el conjunto Configuración general. Ahora, haga clic en el menú desplegable del campo y seleccione Respuesta de audio inteligente. Por último, haga clic en la lista desplegable Valor y seleccione Normal. Ahora, puede ejecutar una consulta. En el resultado de la consulta, se muestran los radios que están asignados a una configuración que posea un conjunto de configuración general con la respuesta de audio inteligente establecida en Normal. Nota. Para encontrar todas las configuraciones que tienen GPS activado, es necesario establecer el menú desplegable Buscar en Configuraciones. En este resultado de consulta, se muestran las configuraciones que tengan un conjunto de configuración general donde el GPS esté activado. Para encontrar todos los conjuntos que tienen GPS activado, puede seleccionar Conjuntos y, a continuación, en los resultados de la consulta, aparecerán todos los conjuntos que tengan el GPS activado. Estos conjuntos pueden estar asignados o no a cualquier configuración. En este ejemplo, vamos a agregar otra cláusula. Haga clic con el botón derecho y seleccione Agregar nueva cláusula. Puede cambiar la segunda cláusula para que sea una cláusula de O. Ahora, puede asignar un nombre y guardar la consulta. Haga doble clic en la fila para abrir los detalles del radio, el conjunto o el editor de configuración según corresponda. Si cierra la ventana de consulta de radio, podrá ver su nueva consulta en la cuadrícula de la consulta de explotación de datos. Haga clic con el botón derecho sobre una consulta seleccionada para editarla, copiarla, eliminarla o asignarla a un grupo de consultas. Haga clic, ¿os queres decir? Haga clic. Gracias.